Hola, Luis. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien tú? Bien, bien, qué gusto. Oye, ¿trabajas en ese lugar de unicel? Sí, 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 es mi fábrica. Quería ver si me podías prestar unas bolsas de un unicel que son como unas bolitas chiquitas. Ah, sí, el uninieve. Sí, justo. No sé si me podrías prestar como algunas bolsas porque lo necesito para algo importante. ¿Y para qué vas a ocupar? Es para un proyecto. Ah, bueno, sí. Entonces, ¿crees que pueda pasar al ratito por ella? Sí, 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 yo se los presto con todo gusto. Va, órale, gracias. Gracias a ti. Bye. ¡Ay! ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? Estamos en privado. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué crees? Que encontré en la bodega de musas, ¿para qué? Ah, sí, no, es para un tutorial, ¿por qué lo agarran? Polinesios, o sea, de verdad tengo que decir, les meten la mano a esto y se siente así como ¡ay, tan rico! No sé si han visto esos videos satisfactorios, es como estas cosas de actividades que haces y metes esto, pero esto es para un tutorial, no las vayas a perder porque tenemos bien poquitas. ¿Y qué tal si te dijera? Ya no tenemos bien poquitas. O sea, más poquitas. Mira, ven, ven. Karen, abre por favor la cajuela, ya te has de imaginar qué va a pasar. ¿Tienes un perro? ¿Por qué compraste tanto? O sea, no, no, no. A ver, tranquila no es para una broma, número uno, número dos, no lo compré, no lo prestaron, así que tenemos que regresar estas bolsas. O sea, yo no voy a andar ahí recogiendo bolita por bolita para regresar algo. No, no te preocupes, tenemos un sistema que no va a estar por nosotros, pero mira, ve, sácalo, vamos sacándose. No pesa nada esto. No, no pesa nada. Karen, bienvenida al experimento más grande. ¿Sabes por qué pedí esto? Que nos lo prestaran. Porque se me ocurrió que a Lesslie le podemos llenar su bañera con ella adentro de esto. ¿Con hielo? No, con ella adentro. ¿Ella adentro? Sí. O sea, ¿cómo? ¿Pero para qué? ¿Cuál es el sentido? Satisfacción. O sea, sí. Pero ¿cuántas de estas bolsas se necesitaría? Pues todas estas y las demás que traigo en el carro. No sabemos si se va a llenar. Sí se va a llenar, sí, claro que sí. No lo sabemos, hay que apostar. Ok. Ahora vamos a entrar a ver qué cara pone Lesslie. ¡Lesslie! ¡Luchita! ¿Por qué? ¿Me estás engañando? Estás con todos, Lesslie. ¡Mira lo que te compramos! Se llama nieve no sé qué. Lesslie, ven. Nuestra gran idea es que entres a tu bañera primero. ¡No! ¡Sí! ¿Ves cuántas bolsas se necesitan? Para ahogarte. Para llenar tu bañera. Para ahogarme, no, no es cierto. Mira Lesslie, tú como hermana menor y más bajita, es más probable que seas cubierta por la nieve a que yo sea cubierto porque soy más alto y también Karen. Es más rápido que tú te ahogues que alguno de nosotros. Vamos a ver algo, Lesslie. ¿Qué? ¿Cuántas bolsas crees que se necesitan para ahogarte? ¿De esas? Sí, de esas cuantas. Como 8. 8, ¿tú cuántas dices? Yo 20. Óchala. Yo creo que sí unas 12. ¿12? Ok. Ahora, polinesios, ustedes en este momento va a aparecer una encuesta y ustedes tienen que hacer sus apuestas. Exactamente. Y vamos a ver hasta el final del video. ¡No te escapes! Lesslie, no. Lesslie, ya pedimos las bolsas. Déjenme, me pongo un outfit. Un outfit especial para... Se me va a meter todo ahí por... Bueno, pero también necesitamos algo que sepamos que pueda sobrevivir. O sea, entonces sí no me quiere matar, ¿verdad? Ok, Lesslie, ¿ya estás lista? ¿Ya? Al baño, vamos. Estamos listos. Lesslie ya está en su posición. Sí, yo también ya estoy en mi posición. A ver. ¿Estás lista, Lesslie? Lista. 1, 2, 1, 2, 1. ¡Ay! ¡No, Rafael! Necesitamos cinta. Cinta para taparle aquí. Hola, ¿dónde está el dedo? ¿Tienes la cinta? No, tiene que tener la cinta. Aquí vamos. Aquí está la cinta. Ok, Lesslie. ¿Qué? Va a tener que ponerla desde adentro porque si lo ponemos afuera se va a hacer... O sea, esto se va a llenar esto. Polinesios, ya Lesslie selló por dentro. Lesslie está muy divertida ahí adentro. Lesslie, basta de esto. Esto no tiene que ser divertido, es una tortura. Aria, ¿qué estás haciendo? ¿Te quieres meter? Tenemos a alguien que se quiere meter a la bañera también. ¡Ay! ¡Que vengo a mí! A ver, te la pasamos. ¡Ay! Ahí está. ¡Ay, le gusta! ¿Qué pensamos de esto? Aria, no se quiere mover. ¡Oh, oh! Alguien lleva el dedo. ¿Tú también quieres estar dentro? ¡Bójamela! A ver. ¿Alguien está muy emocionada? ¿Quién está emocionada? ¿Qué pasó? Karen nos va a hacer el honor. ¡Ahí va! ¡Vente a ustedes! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es navidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es navidad! ¡Esto es infinito y nunca se terminará! ¡Sí! Ya se acabó la bolsa, ¿qué piensa Kler de esto? Llevamos dos bolsas. A ver, baja Aria, Lesslie. ¡Ay, Aria! ¿Qué pasó? Ya te cubrió todo tu cuerpo. Lesslie, te voy a pasar a los polinesios. Ahí van. Ok. ¡No es cierto! ¿Por qué te ríes? Pensaste que estaba en tu cara. Vean qué bonitos están. Yo estoy aquí feliz y relajada. Échenme otra bolsa, hermanos. ¿Qué va? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Mis pestañas! ¡Polinesios! ¡Mis pestañas! Quiero que vean esto. Ok, ya se cayeron. ¿Vas a hacer una gran excavación? ¡Oh! ¡Encontramos algo! Un dinosaurio vivo. ¡Es una criatura! ¡Ya cúrela! ¡Ay, qué cosita! ¡Kler no se quiere salir, polinesios! O sea, ella está super tranquila sentada. ¡Ve! ¡Ay, ella se quiere meter! No, no es cierto. Es de esas niñas capuchudas. ¡Ve! No, la sacas y luego quiere... ¡No! ¡Ve! ¡Kler estaba super tranquila! ¿Qué pasó? Bueno, sigamos inundando a Lesslie. Se empieza a poner inquieta. A ver, métete. Métete toda. A ver qué hacen. Se empiezan a poner inquietas. Tranquila, Kler. ¡Eh! Esa por eso a Lesslie. ¡Lesslie! ¿Qué? Vas a necesitar esto. Es eso. No tapones para los oídos. ¡Ay, Polinesios! Listo, lo voy a poner. No quiero escuchar sus barbaridades. Polinesios, ya vieron, estamos todavía llenando esto y vean todas las que todavía nos quedan, las bolsas. Para llenar la alberca de Lesslie. Bueno, no es la alberca, es la bañera más bien. Listo. Vamos, sigamos. Va. ¡Lavidas! 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 A ver, hermanos míos. Quiero echarme un clavado. A ver, échame esa. Mientras Lesslie eche un clavado y lo eche. No se pasen, se tapó todo. Me rompí el dedo. ¿Qué? ¿En serio? Me rompí el dedo. ¡Júralo! Entramos. No se pasen. No se pasen, yo dije, ay no, yo dije ¿qué está haciendo? Jugábamos con unicel, termina mal. Termina mal. Termina mal, no encontramos a Lesslie. Y está sellado por... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué asco? A la onda. Es el protector de un micrófono. Es una zurrata apestosa. Se la metí y no se dio cuenta y dije, ay, ya que la encuentren toda esta alberca no va a pasar. Polinesios, llegó el momento de la última bolsa. Solo queda su cabecita. No se pasen, o sea, Lesslie va a quedarse ahogado ahí adentro. No, se va a ahogar, Lesslie. Ay, se le fue la vuelta. ¡No! Tranquila, vas a salir algún día. Cuando podamos recoger todo esto. ¿Qué haces esta loca? ¿Qué pasó? Hola, hola. Polinesios, ya terminamos de vaciar todo y aquí está Lesslie. Ya no puedo más. Se siente increíble, pero se me mete todo en la boca. Lesslie no. ¡Mácalos! Polinesios, ensuciaron un poquito sus caritas. Polinesios, Lesslie. ¿Qué? Están listos para vivir la magia del soplador. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa allá afuera? ¡Vean esto! Es que se salió en alguna... Eso se llama navidad del baño, o sea, estas son poquitas, lo importante es lo que tiene esto ahí. No, o sea, esto es muy poquito, mira. Qué bueno que a esta hora yo ya me tenía que ir. ¡No! No, nada de esto. ¡Ataque! Y aquí termina nuestra gran aventura. ¿Verdad? Sí, ve, esto es un desastre. Lesslie, lo siento. Ahí te quedas. Nos vamos a ir a comer por ahí. ¡No, no, no! ¡Adiós, polinesios! ¡Adiós, polinesios! Es como en las momenizas, ¿qué le pasa? Nos vamos a comer. Eso.